Dicen que ibas a Caragua Primero los torturaba y los iba tatemando Primero prendió la retro, luego alzaba la cuchara Y una fila de contrarios en el suelo había formada Después de hacerlos hablar, vilmente los aplastaba Un ambiente muy macabro, muchos sonidos muy raros Se escucharon aquel día, la retro del hondelado Las cabezas aplastadas y los cuerpos mutilados Al servicio de los grandes, de Guzmán y de Zambada Un equipo de primera, los machos y los antras La mejor línea de guerra, listos pa' cualquier batalla Es el nuevo pasatiempo, estrena juguete nuevo Aquel hombre endemoniado, goza su entretenimiento Ya no come, ya ni duele, torturando con la retro Por nombre llevo Manuel, otros me dicen hordeado Y ahí quedó mi propio infierno, que hasta miedo le da al diablo El terror del enemigo, es estar entre mis manos Y ahí quedó mi turf